¡Atención, fanáticos del fútbol soque! El juego comenzará en dos minutos. Además, ¿alguien ha visto a Zlatan? ¡Soy una mutante! ¡Y que cayeron por completo! Oye, Zlatan, ¿qué te parece si llevamos a nuestros amigos al campo? Hora de que las estrellas vayan al campo. Y nos faltan cuatro jugadores, así que tendrán que unírsenos. Sé que tienen talento. Solo necesitan mejores, jóvenes.